Los boletos que le permitirán a la selección peruana llegar a la cita mundialista de Qatar 2022 entrarán en juego dentro de un poco más de tres semanas, cuando los nuestros tengan que enfrentar en repechaje a Emiratos Árabes Unidos o Australia en Qatar. Para esto, desde la Videna han armado toda una logística que le permitirá a la bicolor llegar en las mejores condiciones a este trascendental encuentro. Los nuestros seguirán trabajando en Videna hasta la tarde del sábado 28 de mayo, completando así su sexto entrenamiento, mientras llegan los futbolistas del extranjero. Ya por la noche, a las 9 pm hora peruana, en el aeropuerto Jorge Chávez abordarán el avión que los lleve rumbo a Barcelona, España. Tienen planificado pisar suelo catalán a las 5 pm de este domingo 29. En esta ciudad continuarán con los trabajos, pensando en el amistoso frente a Nueva Zelanda. Las labores de preparación serán en el centro de alto rendimiento de San Cugat y se hospedarán en el Hotel Esperia. El 5 de junio, desde las 10 y 30 de la mañana, hora blanquirroja, Perú se medirá frente a los kiwis, que también disputarán el repechaje en los siguientes días, frente a Costa Rica. Culminado el encuentro ante el combinado neozelandés, la bicolor continuará con sus entrenamientos hasta el viernes 10 de junio por la tarde, pues a las 14 horas tomarán el vuelo hacia Doha, Qatar. El avión del representativo peruano estaría aterrizando en el aeropuerto internacional de Doha, el 10 de junio, a partir de las 10 de la noche. Allá tendrán dos días de entrenamiento en el estadio SAT. El domingo 12, desde el mediodía, hora nuestra, Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa. El lunes 13 de junio, será el día D. La selección peruana enfrentará Emiratos Árabes Unidos o Australia desde la una de la tarde, hora bicolor, en el estadio Ahmad Bin Ali, que tiene capacidad para 40.000 almas. Este trascendental encuentro será partido único y en caso exista empate, se jugará tiempo suplementario. De persistir la igualdad, se procederá a la tanda de penales. Luego del repechaje, el equipo de todos retornará a Lima el martes 14 a las 10 de la mañana, hora peruana.